Se establecieron medidas sanitarias para un regreso gradual y seguro a las actividades ante la pandemia. Usamos la tecnología en todas las áreas en materia de seguridad. Por ejemplo, el C5 es referente en Latinoamérica por su capacidad para localización de personas desaparecidas, vehículos robados, trabajos de inteligencia para la prevención de la delincuencia. Frente a los desafíos, crecemos. Cuarto informe de resultados, Omar Payat Meneses.